¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí campeón? ¿Por qué estás aquí campeón? ¿Es por eso? No se me ocurre nada Tienes que hacer este puzzle ¿Por qué tengas? Tengo que lanzarte bien ¡Siii! ¿Quién es entonces? Eso es el de Peseros No, no lo es ¡Ah! Esto es lo de Peseros rápido Mira Coño Coño ¿Esta? ¡Ay! He pensado que era inteligente Ah, he arreglado esto Vea que lo hay mucha gente Pero si se puede hacer Eh, esto sí que se puede hacer una cosa No lo he guardado ahora Los slimes ¿Lo haces? ¿Es lo de Peseros? ¿Qué es lo? ¿Esto? No hay problema ¿Pesores? 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 ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Bueno, vale. ¿Hay nada para coger, tío? ¿Cerca? ¡Ahí está! Vete conmigo. Me supone que con esto también se puede. A ver si funciona. Hay que hacerlo rápido. Otro de la mobs. ¿Podéis subir, por favor? Por aquí. Por aquí. Ven. Ese, para arriba, para arriba. Ven, ven. Ponte. Gracias. ¿Dónde estáis, por favor? Ponte. Ponte. Me ha ido un poco la mierda, ¿eh? ¡Venga! ¿Mateas? Él se ha visto. Tío, te has puesto muy bien ahí. Venga, un poquito aquí, un poquito aquí. Un poquito aquí, un poquito aquí, venga. ¿Por qué no funciona esto, tío? Debería funcionar. ¿Por qué no funciona esto, tío? No sé si he tirado mal slime, tío. No sé si he tirado mal slime, tío. No sé si he tirado mal slime, tío. He o. Los líos. Mal slime ni un poquito. No sé si he tirado mal slime, tío. ¡Hop! ¡Otacara探し no tabi! SSLAM ¡Hai! ¡Hai! SSLAM 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 Vale, y como lo hago? SSLAM 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 Vale, y como hago los pozos de lava SSLAM SSLAM ¿Hay un elemento nuevo que no tengo? Puede ser... Sí, tienes que ser tú Oh, oh no ¿Tú qué eres? A ver... Tú vas ahí, ¿verdad? A ver, por pelotas Si, son slimes por esto O sea, es... Es diseño de niveles No... No... No es hielo... No es hielo... No es hielo... ¿Por qué estás aquí, campeón? ¿Es por eso? No se me ocurre nada Tienes que hacer este puzzle Por pelotas Por pelotas Por pelotas Tengo que lanzarte... Bien ¡Siii! ¡Dámelo! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Joder! ¡Ugh! Debe haber terminado un vídeo de eso, ¿no? Sí, al siguiente lo haré Al siguiente lo haré Como eso, especial Sí Me ha costado mucho esa mierda O mejor, cierro el vídeo y luego lo corto y ya está Sí